Te dije que no te muevas porque hoy lo tenemos acá, en el piso, en vivo, y te presento algo exclusivo. Él dijo que tenía una sorpresa, que nos iba a presentar algo. Yo me imaginé, bueno, una cremita nueva, un aroma nuevo. No, nos va a presentar la estrella de todo. Ignacio Conde, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, sorprendida por la novedad, por la noticia que nos trajiste. Bien, bueno, es una primicia. Es una primicia, es exclusivo y es... Es exclusivo. ...todavía top secret, porque nadie lo sabe. Exactamente, todavía nadie lo sabe. Ay, por favor, no vamos a develar todavía el misterio. ¿Cuándo es el lanzamiento? El lanzamiento es el 21 de septiembre, los días de la primavera, en Expo Dietética, en Puerto... Perdón, en Costa Salguero. En Costa Salguero, y en Costa Salguero hacemos el segundo simposio de cosmética natural, organizado por Botica, que se hace para comercios, dietéticas, almacenes naturales, farmacias, para dueños de comercio. O sea, todas las personas que sean dueños de un comercio, de una farmacia, de una dietética, de una botica, porque por ahí existen algunos pueblos, existen bóticas, pueden venir directamente, entrada libre y gratuita. La entrada es libre, los cupos son limitados, pero la entrada es libre y gratuita, así que entrando a Expo Dietética, en la página se pueden inscribir, se acreditan ahí. Y bueno, la idea es abrir un poco el espectro para que el comerciante sepa qué es en realidad y en qué se diferencia lo que sería la cosmética natural, la cosmética orgánica, la cosmética vegetal. Hoy en día hay como un amplio espectro de lo que serían los productos saludables o ecosustentables. Ajá, mira vos. Bueno, y ahora sí, comentame. Todas las mujeres que pasamos los 40 empezamos a ver que se nos cae esto, que tenemos las ojeras, las bolsas, los ojos. No hay nada que te resulte, porque compras fortuna de crema, fortuna de ácido, de esto, de lo otro, no pasa nada. ¿Vos hiciste algo que realmente funcione? Primero vamos a dilucidar un poco el mito de qué funciona y qué no funciona. Hay productos de cosmética convencional que son excelentes y que funcionan. El tema principal acá, que la cosmética es una sola, podríamos decir, los productos son siempre el mismo. Cuando los vas a comprar una y otra vez, compras el mismo producto, pero la piel de cada uno es completamente diferente. Entonces el punto es dar con aquel producto que vaya con tu piel, para que te dé resultados, para que realmente se vean los resultados. Porque puede ser que le dé un muy buen resultado a una persona y no a otro. ¿Qué sucede? Esto generalmente tiene que ver con formulaciones que son químicas, que reaccionan sobre la piel, y de acuerdo al metabolismo de la piel es que va a dar un mayor o menor resultado. Lo que nosotros tratamos de buscar, esto es una alternativa que no existía en el mercado, de lo que sería la dermocosmética. Hoy en día tenemos muchísimos productos de, podríamos decir, anti-age o anti-edad, que son tan clasificadas por determinadas edades, porque a determinadas edades va cambiando el metabolismo de la piel, pero no teníamos nada saludable, nada natural, que, por lo menos en el país, que tuviera este rol principal de ayudar a las pieles que se ven más estresadas, más cansadas, más envejecidas, pieles que empiezan a tener cierto deterioro. Claro. Que vuelvo, como siempre, a decir que esto tiene que ver mucho también con la alimentación. Claro. Si queremos tener una piel saludable, tenemos que tener una alimentación saludable. La piel refleja aquello que nosotros, con aquello que nosotros nos alimentamos, ¿no? Entonces, ¿cómo viene acá a aparecer la cosmética natural en este sentido? Que la cosmética natural es mucho más asimilable por el diferente espectro, podríamos decirlo, diferentes tipos de pieles, que la cosmética convencional. ¿Por qué? Bueno, porque la naturaleza tiene miles y millones de años de preparación natural para ser aceptada por nuestra piel. En cambio, la cosmética convencional tiene 100 años, 120, 130 como mucho. Claro. Es joven. Es muy joven, es muy joven, y si bien se ha avanzado y hay mucho desarrollo, todavía no hemos llegado a encontrar, podríamos decir, ese producto que nos haga bien a todos por igual. Exacto. En cambio, la cosmética natural amplía mucho ese espectro. Y tenemos algo también a favor que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con aceites esenciales y con extractos botánicos. Esto ha sido siempre así. Hace miles de años, desde los egipcios o los aztecas y los mayas en América, o sea, todas las culturas precolombinas y las culturas más antiguas, han tenido en la cosmética el uso de plantas. Y hoy en día, incluso la mayor parte de la farmacéutica y la farmacología se apoya en plantas, ¿no? Sí, los más conocidos, la aloe vera que nosotros decimos hay en casa. Sí, pero hasta la aspirina que se saca del sauce, el ácido antifensílico, todo ese tipo, todo ese tipo, todo está dado de alguna manera por la naturaleza. Y podemos decir que la naturaleza es sabia. Por eso nosotros trabajando el eslogan de botica de algún modo, lo que dice es que lo esencial es visible en la naturaleza. Claro. Es el único lugar donde podemos encontrar aquello que es esencial. Lo que hemos hecho nosotros en este momento es formular, que hace tiempo que lo venimos desarrollando, formular dos productos que serían una crema anti-edad y un contorno de ojos hecho 100% vegetal. No te puedo creer. Basado en extractos botánicos y basado en esencias, en aceites vegetales y en lo que se llamaría hoy en día, que están muy comprobadas sus propiedades y el efecto y su eficacia, el ácido hialurónico, que en este caso sería el ácido hialurónico vegetal. Ahí los chicos lo están tomando, mirá, van de la mano, tenés que hacer el tratamiento. Van de la mano, son dos productos. Ahí, a ver, Andrés lo va a tomar. ¿Sí, Andrés? Ok, ahí. Mostrarlo ahí, ahí se ve perfecto, mirá. Este es un tensor reafirmante. Sí, el ser un facial. Que es para contornos de ojos. Bien, perfecto. Este contorno de ojos, fórmula magistral. Mirá, este lo tengo que usar yo, sí o sí. Yo lo recomiendo para todos. Sí, pero mirá las bolsas que tengo acá, que se te... Todos. Después vamos a ver tu función. Escuchame. ¿Y esto cómo se aplica? Esto se aplica una gotita y se pasa... ¿Una gotita? Una gotita. Sí, 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 sí. ¿No te puedo creer? Con una gotita alrededor de los ojos, alrededor de los labios. Sí. Lo que ayuda, como es un tensor reafirmante, es lo que ayuda es a que la piel... Se te estire. Más que se estire... Tome tonicidad. Tome tonicidad y firmeza. Y firmeza. Y firmeza. Acá no trabaja estirando, sino reafirmando, ¿no? Exacto. Y lo que hace, de alguna manera, es nutrir las células de la piel para que recobren vitalidad. Perfecto. ¿Y el otro? Y este es la cremantiedad, que es para el resto, que es un tema facial. Ah, este es el ácido hialunórico. Exactamente. Es difícil de decir. Y este también, primero te pones aquel. Primero te pones este, y después te pones este en el resto del rostro, porque es todo lo que es facial, cuello. Tensor, dice, claro. Este te reafirma, te da la... Exactamente. La vitalidad que perdemos. Ambos lo que hacen es ayudar a la piel a recobrar su vitalidad natural. Ay, viste, estoy aprendiendo. Estoy usando todas palabras, viste, que son justas. Así que, bueno, bárbaro. Buenísimo. Ignacio, decime. También, perdón, sí. No, no, no. Aclarar que, como todo el resto de la línea, estos productos son, primero, 100% vegetales, que son aptos también para el consumidor vegano. Exacto. Y que son todos los productos, son dermatológicamente testeados, aunque no testeamos en animales. Exacto. Y además, son todos aptos para celíacos, ¿no? Perfecto. Tienen todos los cuidados y todos los protocolos y análisis para que sea libre de gluten y que lo puedan usar sin ningún tipo de riesgo los celíacos. Perfecto. Yo voy a llamar a Marcelo Rossi, que venga para acá. Él también. ¿Es para hombres y mujeres? Por supuesto. Sí, es para todo tipo de géneros. ¿Es para mujeres, para hombres? Exactamente. Perfecto, ¿no? Porque viste que es lo mejor. Por supuesto, pero lo que tiene, por eso yo decía que es un producto de amplio espectro, porque va para muchos tipos de pieles y tanto para la piel del hombre y la piel de la mujer, que son diferentes. Pero como lo que ayuda a este producto es a que la piel recupere su vitalidad natural, lo que podríamos decir es un alimento para la piel, lo que lleva a que la vitalidad de la piel reaccione por sí misma, porque está recibiendo, podríamos decir, la nutrición necesaria. Pero no es un producto que te va desde, podríamos decir, superficialmente estirar la piel para después volver a decaer. Sino que con el uso prolongado la piel empieza a recuperar su vitalidad natural. Me encantó. Así que bueno, el 21 de septiembre tenemos que estar en Costa Salguero. Y bueno, estaremos.